¿Cuál es el ejercicio democrático? Haber actuado con corrección administrativa y bueno, nos enteramos de esto por el pronunciamiento judicial. Desde la bancada del Frente Amplio se consideran las declaraciones del Intendente insuficientes y valoran la conformación de una comisión investigadora. Se genera una comisión investigadora en torno a este tema de parte de la Junta Departamental compuesta por los tres partidos políticos. El compromiso del Intendente de profundizar no solamente en la auditoría, en Florencio Sánchez, sino en el resto del departamento. Yo creo que en eso avanzamos. Para el Partido Colorado las declaraciones del Intendente fueron insatisfactorias y más allá de la auditoría interna anunciada por Moreira, en todos los municipios piden la intervención del Tribunal de Cuentas. Nosotros además lo que propusimos fue que no fuera la unidad de auditoría interna de la Intendencia la que interviniera con las auditorías, sino que fueran auditorías externas realizadas por el Tribunal de Cuentas de la República y además en los 11 municipios del departamento. ¿Entienden que no funciona la auditoría de la Intendencia? No, no solo que lo entendemos nosotros, sino que así lo ha señalado reiteradamente y de ahí nuestra propuesta. En sus dictámenes el Tribunal de Cuentas de la República, cada vez que hay una rendición de cuenta de la Intendencia, el Tribunal de Cuentas insiste con eso, la unidad de auditoría interna de la Intendencia de Colonia no está funcionando. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias por ver el video.